Hola a todos y a todas, nos preguntáis mucho por Gastón y por Pongo Pues aquí tenéis a Pongo, que ya la veis con sus tres patitas, se apaña genial Con su amiga Diva, vinieron juntos Y también con Gastón, que está detrás Gastón y Diva tienen algunos miedos, pero poco a poco los van superando Y Pongo, de los miedos va fenomenal Con sus tres patitas, se apaña también fenomenal Y con la alimania en tratamiento no va a tener ningún problema Buscamos una familia para ellos Una familia que les dé todo el cariño que merecen Ya veis que son un amor Y que lo único que quieren es ser felices Mirad que gracioso es Y es super cariñoso cuando te conoces Una familia para ellos Una familia para ellos